Bueno, pues sin más preámbulos entonces vamos a pasar al segundo punto del orden del día que es escuchar la disertación de nuestro compañero Manuel González Arzuelo que no cesa de encontrar nuevos datos sobre la catástrofe del Machichaco y quiere ofrecernos sus nuevas aportaciones al asunto. Bueno, pues buenas tardes a todos. En principio parece ser que lo que más llamó la atención es el título Cabo Machichaco en Trinta Carmesí. Bueno, una de las cosas que llama la atención de seguir este episodio histórico donde es precisamente la cantidad de documentación que hay, cantidad de artículos, prensa local, nacional, incluso internacional, revistas especializadas, en fin, la verdad es que se hicieron ríos de tinta, ríos de tinta negra, pero en realidad todo tiene por detrás un trasfondo muy sentimental, muy de personas y está escrita en realidad con sangre. Por eso es el título, en tinta carmesí del rojo, del rojo de la sangre. A ver si soy capaz de mandar... A ver... Dentro de las cosas que ya van llamando la atención quiero poner de nuevo en valor a Rafael González Echegaray que con este episodio, con este artículo, con este libro, lo que hizo fue empezar a plantar los puntos sobre las IES e intentar desmitificar mucho de lo que andaba por ahí como dado por cierto. Incluso en el año pasado, cuando estuvimos con el 125 aniversario de esta explosión, pues estuvimos comprobando cómo el desconocimiento mayoritario de nuestros convencinos es apabullante. O sea, hay una confusión total en cuanto a todo. Posteriormente a este libro aparecieron, con el alfemérite del centenario, varias publicaciones, entre las que también estuvo José Luis Casado Soto. Y luego aquí quiero poner también en valor uno de los libros fabulosos que más me ha llamado la atención, que pertenece a la Tefragata de Valor. Luis Jarr, que es imprescindible tener. Imprescindible. Y luego la aportación que también nos ha hecho el pueblo blanco, también aquí presente, que aparece también a la Fundación Real Machichaco, del que nos ha cedido ahí unos ejemplares del último aniversario para repartir, y luego también del anterior, del 125. Que además de la maqueta de este barco, lo más llamativo es el diorama, que ahora mismo está visible en el Museo Marítimo, en el que podemos ver en dos niveles, pues más o menos la realidad de lo que ocurrió en aquella explosión. Bueno, del barco vamos a ver prácticamente poco o nada, solamente dos. Vemos un recorte que he hecho de esta, que es de proa, según lo vemos, y estamos viendo un muelle aparatado de gente, barcas en el costado de Vabor y barca también en el costado de Estribor. Hay algunas cosas que se ven y algunas cosas que no se ven, pero lo interesante es saber que toda esta gente, al final, dejó de existir. Igual que todos estos. Hay una de las cosas que también llama la atención cuando se revisa toda la documentación que hay, y sobre todo lo que se publica, es la mitología que los propios periodistas van generando. Aquí hay, supuestamente, en esos aljibes, en esos barcos, una conversación imposible entre los supuestos fallecidos, porque de ellos, desafortunadamente, no se salvó ninguno. Esto está publicado en un librillo, Horreres y lágrimas, José Estrañi, y es una aportación de torcida. Bueno, pues aparte de la significación que puede hacer el autor, si es significativo lo que pudo producir, que es, sobre todo, diversas proyecciones. Luego volveremos sobre ella más adelante. Lo que sí está claro es que produjo de inmediato, tanto en la población como en familiares, destrozó auténticamente la vida social de la ciudad. No había familia en Santander que prácticamente no hubiera perdido o sufrido en sus propias carnes la destrucción de este episodio. Los grabados de Pedrero, la verdad es que son, están cargados de mucha potencia. La imagen de la derecha, que pertenece a la circunstanciada, y la imagen de la izquierda, que pertenece al segundo aniversario, la publicación ya en el Cantábrico de José Estrañi, están cargados de tensión, sobre todo la de la izquierda. Y la de la izquierda es, precisamente, en donde nos vamos a centrar. Viudas, niños, huérfanos, víctimas. La calle Calderón de la Banca, esto es, como estáis viendo, pertenece a cuando se retiró la estación de Bilbao, pero, sin embargo, por detrás estamos viendo la línea de edificios que se rehacen después del Machichaco. Justamente, la he traído porque se reconstruyen tal y cual eran antes del episodio. O sea, lo que estamos viendo es exactamente como eran antes de la explosión. Y quedó esto. Esta es, de nuevo, una escenificación de un grabado francés, pero, bueno, recoge, la verdad es que elementos que sí están, como, por ejemplo, a ver si soy capaz, el Hotel Continental, por aquí estaría hacia adelante la estación de Solares, el barco lo tendríamos por aquí, la tienda Asilo, los almacenes de madera y de pardo, en fin, todo lo que realmente había en la zona, incluso hasta esta pequeña arboleda. No sé si hay aquí alguien de la familia Echegaray, no. Esta es una foto inédita en Santander. Pertenece a la colección de la familia Rafael González Echegaray, y estamos viendo la fachada del Colegio de las Terciarias en la zona sur, la que da la bahía. Estábamos acostumbrados a ver la de la parte norte, la que da Calderón de la Barca. Esta es la de la calle Castilla. En esta zona tendríamos la esquina de la Audiencia y, por tanto, estaríamos por la izquierda en la calle Rodríguez. Esto sí que lo conocemos, pero aquí hay que destacar dos cosas. Por un lado, este grupo de personas que son soldados, la escalera que se usa para desmontar todos estos lenzos que ya están en estado ruinoso, inestables, y luego, por aquí detrás, el antiguo edificio del... ¿Cómo se llama? Del asilo de la Caridad. Bueno, no me acuerdo si también ese es el asilo. Estaba junto al hospital de San Rafael. La casa de la Caridad, perdón. La casa de la Caridad, sí, sí. Y, por tanto, un poquito... Me he equivocado el botón. Un poquito más a la derecha, en torno a esta zona, estaría la Rampa Sotileza. Esta zona también la conocemos. Sería nuestra actual calle Méndez Núñez y aquí ahora vendría la calle Isabel II. En aquel momento se llamaba Arce Bodega, pero sobre todo estamos viendo a un grupo de soldados que pertenecen probablemente al regimiento de ingenieros y ahora podemos reconocer estos mismos arcos porque son exactamente igual que los que había en la época. Estos mismos son los que se reconstruyen. Cuando se van revisando las cosas te vas dando cuenta de por qué van apareciendo cosas. Una de las primeras menciones que se hace es el regimiento de infantería, el regimiento de la guarnición de Santander que es el Burgos 36 y empezamos a buscar mirando atrás y no aparece, y no aparece y resulta que era el Baile en 24. ¿Y qué pasa con el Baile en 24? ¿Por qué se va? Pues resulta que en una... en la fiesta de Santiago de 1892 hay un altercado en la zona del Verdoso en esta... por esta zona se habían puesto casetas de las ferias y parece ser que los ánimos se recalentaron una de ellas y un grupo de soldados se enfrentó con un grupo de paisanos alguien, algún militar, sacó el sable y golpeó en la cabeza a un paisano y salieron a botellazos, pedradas y demás. En el regreso hacia la zona del acuartelamiento provisional donde estaba... donde está situado actualmente el Ramón Pelayo el sargento de guardia ordenó abrir fuego contra la gente que venía persiguiendo a los soldados que venían con piedras. El caso es que a cuenta de esto hay 3 muertos, 7 heridos, hay 14 disparos de fusil y también heridos por arma corta reglamentaria una FEUS. Este intenso intento descontento popular casi llega a culminar en algo más grave y es una de las primeras veces en las que vemos a José Extrañi en un artículo demoledor que se llama Así se mata la gente que lo describe en la prensa local y nacional y además habla también de su hijo el médico luego lo veremos. Bueno, pues ya sabemos por qué se llevan al Bailén 24 y ya en agosto esta sería la zona tenemos nuestra actual palaza de toros que sigue estando ahí desde 1890 el viejo matadero la zona del verdoso la fuente ahí va he ido mucho para atrás la fuente de Alceda y esto sería el Ramón Pelayo y hago mención de este pequeño espacio que ocupa actualmente la residencia de mayores porque aquí como veis el 47 es viveros y asilo de la caridad esto se habilita como hospital por la explosión y esta zona la dirigió el doctor Diego Madrazo aquí tenemos a Galdós y a Extrañi ambos son personas muy importantes en este episodio en principio a Extrañi ya hemos visto la proyección personal que tuvo con respecto al Machichaco durante toda su vida y que proyectó incluso a sus descendientes en el Cantábrico y en el caso de Galdós porque ya nos dijo también este Madariaga que de haber estado aquí porque ya se había marchado a Madrid pues hubiera aparecido probablemente porque sería de los primeros que estaría en la línea de visión bueno el primero que vamos a poder poner en valor también es Ramiro de Bruna Ramiro de Bruna García Suelto en aquel momento era Teniente Coronel de Ingenieros está construyendo el cuartel de María Cristina y precisamente es de los que se salva porque está es día de labor y está pues haciendo las cosas que se deben trabajar este es uno de los que actúa fundamental su actuación es fundamental tanto que en uno de los informes nos describe Ramiro de Bruna Santander 12 de noviembre nos describe las zonas donde han ocurrido las cosas y nos describe las zonas donde realmente se ha actuado sin ningún tipo de duda el cuartel de María Cristina que lógicamente esta es una foto muchísimo más moderna es del siglo XX pero también es importante porque en 1899 se habilita como hospital para los repatriados de la guerra de Cuba los primeros que actúan son los chiquillos de la lancha Dorotea que son todos estos 12, 13, 11 años y sacan del agua 22 personas los siguientes que llegan de inmediato es Feliceno Jete con su grupo ya del regimiento de infantería Burgos 36 y esto lo dejo para que lo leáis lo dice todo multitud de cadáveres y trozos humanos pedazos de planche y otro en fin lo que realmente ocurrió que es esto este se supone que es el muelle bueno está ahí el barco o sea que aunque sea un grabado de un editor francés sí que recoge la realidad del lugar y están recogiendo una especie de parihuelas pues restos humanos que hay por todos lados se lo llevan en esas camillas por las diversas calles también destrozadas de la ciudad camino del hospital y los encontramos con esto esto es lo que realmente van acumulando cuerpos destrozados cuerpos mutilados restos que son informes la ciencia ofrense probablemente no estaría muy desarrollada pero luego os haría encontrar un cuerpo tiene una cabeza dos brazos y dos piernas pito pito con corito y lo que sobra pues ya ya volverá hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando lo veamos más adelante bueno vuelvo a lo de San Rafael aquí Enrique Menezes Pelayo en otro relato que no tiene nada que ver con el que hemos conocido de una perdón hay un memorias de uno aquí en los hospitales efectivamente gracias gracias por la abordación nos dice que en el hospital había un vizcaíno que llamaban el tío Pepe que tenía 84 años y era el hortelano de ahí del hospital tenía una huerta que estaba se cerraba todas las noches y que además esa zona estaba custodiada por un mastín y además nos dice que había un pozo que en la zona es donde estuvo tranquilizando el animal que también había una monja que se llamaba Sor María y además que nos dice que tanto los pasillos como todo ese huerto estaba lleno de cadáveres y de restos en fin la verdad es que algo estaba todo sobrepasado sobremencionado pero lo que sí está la crudeza de la realidad en ese hospital también trabajó el hijo de Estrañi Eduardo Domingo el regimiento Burgos 36 cuando llega a Santander procedente de Logroño lo primero que hace es intentarse ganarse las simpatías perdidas por la ciudadanía de Santander y la parte del regimiento que es la que actúa es la banda música la mandan por todos sitios a todos los concursos que había de música por Santander y parte de Cantabria allí iban ellos la verdad es que fue el embajador real pues esos también esos de música de la banda música también les tocó coger cosas dentro de ellos el coronel Pedro Sanzamá falleció en esta explosión porque era del grupo de dirigentes que estaba festejando la acción de Vargas del 3 de noviembre de 1833 y este este regimiento pues también tuvo sus sus heridos dentro de la ya dentro de los trabajos de extinción de extinción y de demolición este es el retrato que conocemos de Pedro Sanz está en la circunstanciada bueno pero los datos que son es que estaba casado con Carmen Zorrecille que tenía una hija de 18 años este hombre pereció porque un cacho de hierro le atravesó la cabeza Pedro Doménguez bueno pues estaba casado o sea más de esta imagen que es la que conocemos de la circunstanciada tenía por detrás a alguien que era Consuelo Campos Greta y que tenía una niña de 3 años además de la brillante historia militar que tenía 6 condecoraciones estuvo con el presidente Castor Méndez Núñez de campaña del Callao en fin era una persona relevante pero sobre todo con su propia vida detrás este hombre cimiano pues lo mismo lo tenemos en Hernán Cortés era viudo tenía 5 hijos ya mayores de edad y bueno desde los 18 años ya era marino y estaba vinculado a la naviera de Antonio López en su evolución como naviera Villabaitia uno de los prácticos que también perece que estaba en una de las lanchas que hemos visto en la fotógrafa inicial pues estaba casado con Juana de Rentería vivía en la calle Rua Mayor y tenía estos 3 chiquillos de 12 9 y 6 años el concejal Tomás Ortiz estaba casado con Belén y tenía estos 3 chavales de 2 de 6 2 y 1 año el que afortunadamente pasó del anonimato a tener un mínimo de vinculación y me ha gustado traerlo es Antonio Rodríguez de este no sabía nadie ni la guardia civil que existía el caso es que este hombre estaba por lo visto solo tirado en San Rafael en uno de esos montones de cuerpos y cuando el ministro Gamazo y el coronel Palacios perdón el general Palacios vienen a Santander cuando van a visitar todas las zonas ven que ahí hay un guardia y a este pues lógicamente me imagino que se le abrirían las carnes y de estar solo pues apareció en primera página una esquela en la que por lo menos figuraba su nombre la fotografía es una colaboración del archivo general de la guardia civil bueno en la guardia urbana la policía local de aquel momento pues también tuvo sus víctimas el marcelero Romay Pumarino no falleció en el momento sino que falleció posteriormente en su domicilio por complicaciones de las heridas pero tenía chiquillos estaba casado vivía en tal sitio y de entre los heridos que no no puedo poner todo porque si no me voy a a cinco horas destaco a Julián Blancosa porque este hombre pese a estar herido estuvo acompañando la digamos en los viajes de de transporte de heridos hasta el hospital esto lo descubrimos el 125 aniversario en bomberos fue uno de los motivos por los que se ha hecho el museo allí en el parque de bomberos municipales y aquí pongo los diez y los cinco que hay porque son los que figuran pero tanto este como los generales el problema es que son unos recuentos de habeas corpus o sea existe el cuerpo existe finado no existe el cuerpo está desaparecido no se le apunta en este caso he logrado saber quién era este hombre y digamos como que habría en este caso una onceava víctima que se llamaba se llamaba Valentín Sánchez dentro de este grupo pues tenemos a Baleano que tenía una chiquilla de 18 años sin pedida Agapito que fallece en el hospital de San Rafael es el único que hay certificado de función y luego este hombre resulta que estaba fuera de servicio y cuando va por allí porque era una cosa de importancia y además era un dinero extra asegurado pues debió ir con la niña Constanza de 16 años que la cogió también la explosión y la dejó en hotel está marcada como herida en la explosión bueno como veis todos tienen su propia historia personal y esto lo apunto porque lo veremos en más de una ocasión José Sánchez que es otra de las víctimas que tenemos antes no aparece en ningún listado con pagos luego veremos por qué en el caso del babor malchichaco el fallecido desde el principio de 17 Facundo Ledi no aparece en los listados de los que luego hablaremos esto sí y aquí tenemos incluso si es soltero como se llama la madre justo Arana etc bueno vamos temiendo y no aparece no aparece no aparece aquí tenemos un gallego ya empezamos con los gallegos y los vascos por supuesto aquí en Uribe en el Vizcaya pues volvemos a lo mismo Lino Garay no aparece no aparece otro gallego otro gallego otro gallego gente muy joven 26 o sea incluso alguno más más joven dentro del Alfonso XIII como veis hay 32 fallecidos y lógicamente pues no puedo poner todos pero nos quedamos con que Jaureguizar tiene 13 10 7 5 y luego falta aquí una edad pero bueno ya tenemos por lo menos la identidad de su familia de su núcleo familiar y así todos ellos incluso el médico con su hermana que eran estaban en Cali la verdad es que podríamos estarnos así tiempo y tiempo y tiempo y tiempo bien a las ayudas externas esta es una fotografía que apareció el podemos traer el año pasado como algo nuevo en Santander que eran los bomberos de San Sebastián condecorados por el alcalde Fernando Lavín Casalís en diciembre de ese mismo año bueno los primeros que llegan son en un tren cerca de las 12 son 40 personas de Torladega 23 de Carandía 33 de Renedo 3 de Bioño 22 de Molledo y la zona de Santa Cruz Barce de Pequeconcha 6 personas me ha fallado aquí una pequeña aportación que quería haberos traído también de un historiador de la zona del Valle de Iguña pero parece ser que no se ha podido conseguir y 17 de Reynosa en este convoy vinieron Luis Torres y sobre todo Luis Bustamante Quevedo que es el hermano de Joaquín Bustamante y Ignacio Fernández que es hermano de Eduardo Eduardo Fernández de Nestrosa es el duque de Santo Mauro o sea que como veis tiene una vinculación con la historia reciente también de Santander esta fotografía la conocemos es la de Fermín Sojo y Lomba el caballero de la derecha tan embarbado es Francisco Rías Calder Maten ambos pertenecen al arma de ingenieros esto ya posiblemente no lo conozcáis sigue siendo Fermín Sojo y Lomba y sus condecoraciones de su carrera militar han sido facilitados gracias a la generosidad de la familia González de Chagaray en aquel momento Sojo y Lomba era teniente de ingenieros y esto es parte de un legado que de momento queda un poco restringido su acceso que son las memorias manuscritas de Sojo y Lomba en el capítulo 12 como veis se refiere a la explosión del machichaco y desgraciadamente faltan unas cuantas páginas quizás las más sabrosas pero bueno por lo menos está esto aquí espero que en el futuro se pueda madurar un proyecto en el que toda esta colección de manuscritos pudiera pasar a ser digitalizada sin que la familia perdiera la titularidad la propiedad incluso la posesión del documento original y esto pudiera dar la luz porque de aquí hay material para aburrir pero intenso bien de la guardia civil vivieron 11 personas en uno de los primeros convoyes como veis vienen en el tren de Castilla el regimiento de Zapados de Logroño con Francisco del Cabermate en el que hemos visto tan barbudo y el teniente Fermín Sojo y Lomba que se tenía que haber ido a Melilla pero le mandan de nuevo de regreso a Santander había ido el día anterior a Logroño enlaza en venta de baños y vienen para acá según llegan a Bo ya ven gran cantidad de cristales rotos o sea vencemos entonces la intensidad de la explosión ha roto las de las de Bo que no está precisamente en las inmediaciones como debe quedar la cristalera de la estación del norte pues también destrozadita de hecho las descripciones es de que estaban reventadas todas las puertas no había armazón en pie o sea que el ministro Gamazo y el coronel oye dale con el coronel estoy degradando y el general Palacios se tuvieron que manchar bastante sus mocasines para llegar a la zona sinestrada el caso es que cuando se da por finalizar la extensión es el día 11 y además regresarán de nuevo para la voladura controlada de los restos del buque y aquí hay uno de los episodios más bonitos que he podido ver del relato de Soho que es precisamente esa voladura porque nos dice que para meter los cartuchos los torpedos como los llaman en aquel momento los meten en botas de vino van cogiendo por toda la ciudad todas las botas que tienen a su alcance y van cargándolos con me parece que son 5 kilos de dinamita y las meten con pez para aislarlas la bota de vino si está claro si no pierde vino hacia afuera pues tampoco deja pasar el agua o para adentro así que con eso se lo garantizaban pues recogieron todas las botas de vino ya sabemos como se hicieron las voladuras controladas del ayuntamiento de San Sebastián que es la fotografía que hemos visto antes viendo entonces bomberos llegan a la primera mañana del día 5 en el Mechelin gracias a Ramón que también aportó esta fotografía del Mechelin que lo encontró vamos genial una de las cosas que me resulta muy grata es que prácticamente la totalidad de todos los grupos que estoy nombrando todos están identificados excepto los guardias lo que son los guardias que los ponen como número o incluso los soldados que los llaman clase tropa pero el resto está totalmente identificado de Vizcaya vienen en el Vapor Bilbao 73 obreros de la Diputación del ayuntamiento hay un grupo de monjas que son las sierras de Jesús que marcharon directas a colaborar como enfermeras en el hospital de San Rafael de estas se desconoce la fecha de salida está claro que llegaron cuando fue la explosión con esos otros barcos pero no está claro cuando salen pero vienen dos farmacéuticos 15 médicos un practicante y el equipo que dejan en el hospital luego haremos alguna fotografía y bueno pues como el doctor Pelayo les dijo que a qué venís aquí que ya está todo pescado vendido dejaron el material y se fueron de regreso a Bilbao sin embargo se quedaron los bomberos y nos dan incluso hasta una aportación de cómo estuvieron trabajando llegan primero al Muelle de la Monja y luego van a la zona sinestrada y trabaja el propio buque trabaja en las labores de extinción el regreso lo hace en el día 8 cuando ya la bomba suya su bomba principal ya no es necesaria precisamente es una de las que marcan las diferencias y por eso le asignan las zonas de mayor intensidad del siniestro en el caso de Bilbao llegan a esta hora y ya conocemos el episodio aquel que tuvieron de retención porque bueno como venían de un puerto sucio como se llama el puerto como lo llaman así el puerto con cólera pues el puerto sucio no quedaba claro y al final por las gestiones de la vinca salís se pudo hacer que desembarcaren y empiezan a trabajar de inmediato esto es la bomba de Bilbao aquí vemos un bomberito y aquí vemos una de las bombas transversales mandadas por 4 más 4 hombres posiblemente estos serían los del regimiento Burgos 36 que eran digamos la mano de obra los técnicos eran el regimiento de ingenieros y la mano de obra para todo era el Burgos 36 Corcho Hijos colabora reparando esa bomba de vapor una sastrería rehace los pantalones y en fin el material porque se las rompe se les engancha se les quema se quedan en la pensión en el hotel de Francisca Gómez que ya sabemos que es el primer edificio del Banco Santander el actual Banco Santander y también tienen su relación de heridos estos son el listado de los obreros que vienen de la Diputación de Bilbao en un principio les acercan en Ferrocarril pero no llegaba hasta Santander de Ferrocarril o sea que vinieron en barco este es el listado del material que se queda en Santander y aquí viene la relación de los nombres de los médicos o sea de personas sanitarios que vienen de Bilbao bien material que tenemos aquí en casa son un montón de libros y son ingentes la cantidad de datos que podemos encontrar aquí y hay uno al que no me he querido enfrentar todavía que es el de el de las reclamaciones económicas que eso es es para perderse dentro de esto distinguimos uno que es el de el de víctimas y otro que es el de huérfanos el de víctimas está dividido por distintos es una tabla pero la sorpresa que me llevo cuando reviso todo esto es que no es un libro de víctimas y un libro de huérfanos sino son dos libros de contabilidad en el millón y poco que se sacó un millón treinta y cuatro mil en principio más luego diversas aportaciones que vinieron a posterior y de cuando se cerraron estas fechas de dineros de las suscripciones de recogidas que se fueron repartiendo muy meticulosamente incluso casa por casa la primera aportación incluso de 100 pesetillas que hay por aquí hay unas segundas hasta llegar a un montante general total en el que era la indemnización lo que correspondiera era para niños a partir de hasta 15 años el caso es que los que entraban aquí figuran aquí o sea no es de aquí y luego a paradas sino al revés digamos es una justificación de gasto por eso digo que es un libro de contabilidad pero en estos distritos lo que tenemos al final es esta relación entre los ocho distritos en los que está repartido todo tendríamos 326 víctimas fallecidas 698 heridos mil víctimas en el caso de los huérfanos exactamente lo mismo viene aquí viene aquí la dotación este sería 1200 1250 1200 hay otros que son de 1100 dependiendo de si era hijo de viudo o de viuda no tenía el mismo valor el caso el caso es que tenemos pues esto 419 huérfanos sin embargo las víctimas el número de víctimas difiere bastante entre fuentes por un lado las que hemos comprobado que como digo es un libro de contabilidad en el caso de la circunstanciada que digamos que sería la primera de las fuentes a las que acudir pues tenemos que marca 268 víctimas mortales pero vemos que hay referencias duplicadas o confundidas que se refieren a la misma persona y si menciona desaparecidos hay un número de desaparecidos en la atalaya al año siguiente hay 313 nombres pero algunos están duplicados otros están confundidos refiriéndose a la misma persona en el año de Santander aparecen 185 nombres y hay registros que se refieren a la misma persona por cierto de este esto es una fotocopia me ha sido imposible localizar la fuente original y nos encontramos ante el padre Llevaneras Capuchino que vino a Santander para hacerse cargo bueno se hacen cargo de los huérfanos varias asociaciones primero los salesenos de Santander que recién llegados se hacen cargo de un grupo de ellos reciben del orispado 10.000 pesetillas para hacerse cargo pues de gastos de formación y demás y el padre Llevaneras cuando llega a Santander se quiere hacer cargo pero lo que pretende es acoger una parte elitista una parte que sea de buena familia que quiera proyectarse en el futuro bueno pues una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que consigue porque este es el listado de los chavalillos que los vamos a poner aquí y aquí y aquí el caso es que se lleva a 28 chavales y vamos a quedarnos con esto y son tan necesitados o sea es que se le cae el alma a los pies que se lleva además otro grupo que en principio no era el grupo inicialmente asignado por cierto no conozco muy bien el latín y he intentado sacar lo que hay en el sello el sello voy a ponerlo anteriormente este sello de aquí pero este sello la transcripción de lo que pone es esto la cruz es la separación entre letra entre palabra y palabra así que el padre Llevaneras se la liaron pardo estos chavales se fueron al convento de Monteano aquí cerca de San Antonio y el padre Llevaneras como digo que se los lleva a Monteano también facilita otro grupo que es que ya eran pobres de solemnidad que son estos que están aquí más del grupo de edad que en principio le correspondería pero es que además nos lleva un grupo de chiquillas que salen ya de Santander y no regresan que son estas cinco y destaco a la hermana del obispo Sánchez de Castro como vemos he procurado también saber de dónde viene esa familia bueno hemos hablado de unos de otros ahora de los que se quedan aquí estamos hablando de los heridos en el hotel de curación del Sardinero es uno de los que se habilitan como hospital de sanación incluso de intervenciones quirúrgicas la verdad es que actuaba como hospital perfectamente y este se refiere al de calzadas altas recuerdo de nuevo que la gestión la hizo el doctor Diego Enrique Diego Madrazo perdón y funcionó más allá de las expectativas porque las instalaciones no daban mucho de sí como hemos visto simplemente por superficie no pueden albergar nada interesante y sin embargo sí que lo hizo y luego el hospital de San Rafael lo que quedó allí en total salen 123 heridos pero de nuevo es otro pequeño libro de contabilidad algunos de los nombres que figuran aquí fallecen incluso hay otros que no figuran como fallecidos pero sí lo están y volvemos de nuevo antes hemos tocado un desaparecido ahora vamos al desaparecido más conocido por lo menos es el que más me ha llamado la atención que es el adio del río el adio del río debía ser una persona bastante importante en la sociedad porque chaleco gris pantalón azul botas amarillas llamativo iba al hombre corbata azul red en blanco y un anillo con cuatro brillantes este anuncio salió en la prensa local hasta mediados de mes o sea en primera página o sea que sí efectivamente había que pagarlo pero sobre todo la insistencia el caso es que estuvo desaparecido y en el panteón del nazasoro aparece aquí el adio del río cuyo cuerpo no aparece la verdad es que aquí no están todos los que son en este panteón aquí tenemos uno de los que aparece en lo diré en bueno con el ferrocarril que es Morán Diego Morán volvemos a lo de antes vamos a empezar a cazar algunos mitos hemos visto antes este grabado este grabado vemos un ancla esta es la forma del ancla pero para verlo bien deberíamos irnos a su hermano gemelo que sería el cago mayor y estamos viendo que ese ancla no es esta y tampoco es esta o sea que las anclas del machichaco no son esas que están expuestas que es otra parte del mito popular que esas son las las del machichaco y ya por último cosas ya de bombero es la primera vez en 125 años 126 ya que se hace un ensayo de laboratorio acerca de todos los mitos que fue el origen del incendio inicial que se dijo que una garrafa de ácido sulfúrico había se había roto y había iniciado la la pues eso la combustión espontánea y todo esto pues parece ser que no es posible se han hecho ensayos bueno lo voy a ir resumiendo lo tengo resumiendo al final está hecho en en esniace comprobándolo todo sí que hay un aumento de temperatura sí que hay una degradación hay una carbonización pero hay una cosa que está clara el cartón para poder arder a temperatura y presión ambiente necesita una mínima temperatura si no no arde el cotón algodón o tejido una prenda de algodón hemos intentado replicar materiales de época pues necesita al menos 400 grados para iniciar esa combustión en el caso de un trapo de algodón que pudiera estar sucio pues más o menos lo mismo y una madera en este caso de pino porosa también madera de la que pudiera haber alguna caja en fin materiales de época estaríamos hablando de unos 325 grados como autoindicción bien pues la máxima temperatura alcanzada en esa reacción exotérmica son 130 grados luego no es posible que como conclusión no se aprecien los métodos de temperatura como para superar las temperaturas de edición no es posible que haya sido además Luis Hart también nos ha apuntado que el buque por diseño está preparado para que se viertan por los invernales cualquier derrame hacia la mar hacia el agua o sea que no es posible que hubieran caído hacia el interior pero a un hipotético caso que hubiera perforado cualquier cosa bueno este sería el laboratorio y no ha sido posible luego en cualquier sitio donde aparezca una referencia al ácido como origen del incendio pues deberíamos empezar a corregirlo e ir retirándolo y sobre todo divulgándolo para que no perdure el error bueno pues el objetivo de todo esto era recuperar todos estos detalles para que no se pierdan como lágrimas muchas gracias bueno pues una vez escuchada esta intervención abrimos como siempre un turno para preguntas comentarios yo quería preguntar si al final más o menos las víctimas mortales pues todavía no efectivamente es que me parece muy atrevido poder dar aquí alguna cifra exacta en tanto sí pero es que no es posible porque hemos visto que en las fuentes hay diferencias pero sobre todo que son listados de habeas corpus o sea existe cuerpo existe nombre entonces está en la relación es en lo que me tengo que basar en los datos fiables porque si me voy a la literatura que pueda ser de prensa y demás hay ahí demasiada confusión porque la verdad es que es confusa muy confusa no me atrevo a decir una cifra exacta porque se ve ya por eso estoy trayendo digamos las cifras o sea si volvemos atrás y revisamos al menos lo del libro de contabilidad ya tenemos una cifra exacta exacta porque es que sale al número y con ello pues a partir de ahí podemos empezar a sumar todos esos que están fallecidos que habría que seguir trabajando o sea no trabajando sino que ya está hecho sino traerlo aquí para no está en ningún listado bueno pues ese ya sé que estaba por ejemplo de tripulante del Alfonso XIII o del Vizcaya pero no aparece pero ha sido víctima luego habría que engrosarlo como un número más y así sucesivamente y no solamente eso porque además antes en Petit Comité habíamos comentado lo que veíamos antes hemos visto la imagen de la calle Calderón de la Barca bueno pues revisando todos estos listados aparecen muchas direcciones muchos nombres de calle Río La Pila Romayor Magallanes pero lo interesante también es lo que no aparece y no aparece Calderón de la Barca no aparece Méndez Núñez o sea aparece digamos es como si toda esa zona se hubiera volatilizado sus moradores y no es posible luego tiene que ser tiene que ser que 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 no están incorporados en los libros por los motivos que sean pero está claro que hayan perecido porque estaban asomados a los balcones y les recibieron de inmediato la metralla y los que estaban solteros o estaban en tránsito por el puerto de Santander simplemente pues no están ni en un lado ni en otro o sea que el número el global yo no me atrevo a decirlo por los motivos expuestos 575 es lo que se calcula como más probable sumando cadáveres y desaparecidos claro pero eso como probable pero también suman los 15 muertos de la segunda exposición sí, sí esto se está refiriendo se está refiriendo al hecho este hecho concreto por eso nos acercamos a la redonda cifra de 600 pero andará muy tarde sí, sí sí, pero por eso son suposiciones yo creo parece ser que una cifra ni tan siquiera oficiosa me atrevería a ver es muy difícil porque luego la mayor parte de los muertos la mitad un poco más murieron en el acto pero luego hubo gente que fueron muriendo al día después al día después sí, están incorporados aquí pero es que no están contados están contados incluso aquí hasta hasta la víctima más joven que fue de 8 días es otro detalle que bueno parece escabrosa pero fue 8 días hubo gente que perdió en el momento padre hijo el matrimonio mujer hijo o sea fue un descalabro impresionante pero para arragarse las vestiduras si pero alguna compañía seguro tendría un follo que muere como consecuencia como secuela 6 meses después porque la medicina tampoco se fue a la mágica aunque hubiera que quedar descojonado y acortar la vida no es que se muriera a la semana sí posiblemente efectivamente las fechas que vienen aquí descritas en los listados yo entiendo que se han elaborado en varias fechas sobre todo el de víctimas porque en el momento en el que dan la fecha de nacimiento de los descendientes empiezas a echar baratas y no da para ni para enero ni para febrero ni para marzo o sea ha sido un libro que se ha ido desarrollando ha ido creciendo a lo largo de varios meses posiblemente durante todo 1894 una gran parte de 1894 por consecuencia de las heridas que también da para mucho todo eso de los heridos del hospital va a dar para tres conferencias en fin hay lesiones fuertes sensiblemente intensas y extensas bueno yo que has hecho un trabajo magnífico de investigación creo que te queda mucho porque cada vez se suele acelerar dos me sale la caja así que claro queda trabajo para tiempo de dedicación bueno cuando me jubile puedo trabajar entonces el trabajo de estrategia ¿sabes si existe un pdf porque vas a buscar mismo ya 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 si el pdf es bueno yo el documento que tengo yo es una colaboración que torcida y y bueno pues yo creo que sería ponerse si acaso en contacto con él y ver si se puede hacer pdf para poder descargar y comprar la verdad es que es muy muy adecuado tenerlo ¿son muchas páginas? no no es una es casi todos son páginas de ilustración y luego es una página donde está la poesía de de si si esa la trajimos si la trajimos en la conferencia que se hizo de extraño en el Ateneo se puso esa esa poesía por cierto con respecto a ese artículo cuando se estuvo publicitando sobre todo desde Valladolid se daba como que era una aportación de extraño pero se le estaba conociendo como la parte jocosa la de las pacotillas entonces todo el mundo se esperaba un artículo en esa línea y cuando vieron lo que era pues se dieron cuenta de que de que no de que ni parecido y el artículo anterior que he comentado de así se mata la gente de 1892 tampoco se le parece al extrañí jocoso que se le por el que se le tenía en toda España hay bastantes crues de extrañí por ejemplo cuando cuando fue la galerna de 1879 en comillas y tal que una poesía muy muy dramática vamos claro había cosas que no eran como Mother Brook y la que dedica a la familia claro a la muerte de la familia padre madre etc a veces hay que llamar la atención noticias que ni te imaginas yo me acuerdo cuando estaba haciendo lo del pintor de Donato Avendaño y de repente leo en una en una listado del año 1894 gente que puede pasar damnificados del machichaco que pueden pasar a recoger la la compensación y tal y veo Donato Avendaño y digo si Avendaño vivía en Madrid que que damnificación iba a tener me pregunta que por lo visto luego me enteré por otra noticia del periódico en esas fechas estaba aquí y había montado temporalmente un estudio en la calle Mendez Nuñez es que es el libro es el libro que he aludido que es el de daños que es que me da miedo me da miedo tocarlo porque puede ser eso claro por ahí iba yo cuando consultes eso cuando consultes las bonificaciones o las ayudas que se dieron eso me interesa a mi mucho pues nada eso lo hacemos yo te traigo el pedazo y lo transcribes tú era variable la indemnización por víctima no no pero quiero decir estaba estaba cuantificada o sea un frío excepto personas que fueran remarcadas de importancia social tenían por ejemplo Joreguiza 4.000 y otro tenía 1.200 pues había un desfase entre 4.000 y 1.200 pero bueno eso fue los menos también es cierto que esta gente que recibió las 4.000 pesetas eran los que se habían quedado de inmediato y habían estado aportando algo para solucionar el problema inicial el resto fue pues las víctimas colaterales que estaban allí de sí digamos usted don Pedro oficialmente las 4.000 pesetas solamente se lo dan a Manuel Somoza que era el gobernador civil se lo dan a Cibiano que era el inspector de la compañía de la Atlántica se lo dan a Francisco Joreguiza que era el capitán se lo dan a X pero gente que estaba de actualidades y que fallecieron que fallecieron claro que hay muchos que se lo dan después cuando aparece porque Joreguiza no aparece y muchos son a los dos fallentes entonces se lo dan pues eso al primer comandante de marina segundo comandante de marina se lo dan digamos a los altos cargos pero luego oficialmente dan depende si estás casado depende si tienes hijos a tu cargo y a los heridos oficialmente les dan 3 pesetas por día de hospital sí está está marcado en el número de días que están hospitalizados y una valoración vale que son los días multiplicados por 3 que son 3 pesetas por día sí pero hay otros que curiosamente vienen muchos días iguales 90 días 90 días 90 días 90 días no 91 94 93 87 que sería lo normal en un hospital a lo uso a la misma lejilla pues uno puede tener una hospitalización de 3 días y otro de 7 y otro de 24 por eso te digo que al final cobran 90 días por 3 270 pesetas por eso por eso digo que todos estos libros que hemos estado repasando muy resuminamente porque como veis hay para aburrir de material aquí para enterrarnos es un libro de contabilidad o sea se trata de ajustar la cantidad asignada es plenamente moderno es decir que lo de en el siglo XVI hablaban de personas de calidad que actualmente en Estados Unidos te indemnizan en función del grupo cesante porque eso es otro concepto hombre no es exactamente el grupo cesante pero el concepto global es el mismo es cuando vale yo acabo de hacer un trabajo del Queen Mary considero que la cuna repagara a los náufragos de un crucero que se veía delante y para indemnizar vieron licenciados gente con bachiller gente con no sé qué FP oye estamos hablando de 1949 o por ahí o sea que es ¿sabes donde hay un tema para investigar y que todavía no le he contado en algún sitio tiene que estar el expediente original que hizo la comandancia que el de aquí se quemó se quemó pero se quemó porque lo quemó el comandante es el comandante lo quemaron quemaron porque quemaron todos los archivos pero en algún sitio tiene que estar el original el expediente la autoridad de Marina era la que tenía entonces la autoridad era la autoridad judicial para acudir estas cosas pues tiene que haber declaraciones de los de los supervivientes de primerísima mano que se tiene que haber elevado en algún momento a Madrid y en Madrid lo tienen que haber archivado en algún sitio seguramente en el que se embarquea en algún sitio en 1900 el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva esa sentencia yo tengo la sentencia ahí está por la de los tomos de los tomos de los que tenéis la quiera es la dada pero la sentencia del Supremo de cuatro folios tiene detrás un expediente cuando lo haya Dios tirando de ese hilo a lo mejor hay un expediente en el Supremo pues es posible es posible yo lo que he tenido acceso es posiblemente haya incorporado si yo hubiera si yo hubiera hecho eso había incorporado el expediente original de Marina y a lo mejor hay un expediente de Marina pegado a un expediente del Supremo en algún archivo bueno pues si hemos tardado 125 años en llegar hasta aquí es posible que los próximos 125 años aquí lo recoja y lo saque adelante lo que sí he tenido acceso es a un informe que realizó el juez instructor militar de Santander que es Díaz Aroca Ricardo de Azaroca y la verdad es que no dice mucho recoge un poco el sentido general lo que ocurrió más o menos por declaraciones de todos los militares que sí que hicieron informe y otra de las cosas que llamo la atención a ver si vosotros podéis hacer algo en ese sentido es intentar evitar el comercio que hay de documentación por internet o sea pero es que quieres buscas cualquier cosa y se vende se vende y resulta que pues es diputación provincial el regimiento de no sé qué y se habla en relación relacionado con el machichaco relacionado con cantidad de píceres y están vendiéndose pues al mejor postor y le ponen marcas al agua cosas que no lo venden sí bueno lo de siempre pero bueno es eso quería tocarlo alguna cosa más esos documentos se dan distracción del regimiento estos documentos oficiales de archivos históricos bien también depende de quien los compre por ejemplo estos que hemos traído de Felicino Jete de no ser por Eduardo Blanchard descendiente por cierto de Blanchard que estuvo en la conferencia bueno ha estado visitando o sea que tenemos una relación constante con él si no llega a ser por su forma de ser de sentir como coleccionista os podía ver al chico pues esto para mí ya está sin embargo él lo ha dado divulgación y me parece interesante o sea por ejemplo este informe lo compró en el rastro de Madrid ¿cómo llegó hasta allí? pues no lo sé el caso es que afortunadamente ese informe que es espectacular la cantidad de datos que da por ejemplo nos habla del sargento David Carrera Santos que vino de Cuba en agosto y estaba por lo visto saltando por los escombros pero como una cabra habla de sus heridos habla de la organización de cómo incluso cómo estaba organizado los cuarteles porque el castillo de San Felipe estaba en desuso estaba como almacén almacén ruinoso provisional las instalaciones mientras se construía María Cristina estaban en la antigua exposición en San Francisco había unas caballerizas también medio ruinosas o sea estaba muy en precario en aquel momento pero lo describe que es lo bueno y tienen oficinas en la calle Menedas de Duarca la antigua calle Menedas de Duarca el primer tramo de la calle de la calle alta actual o sea que la descripción que da es muy buena porque es militar entonces lo describe perfectamente si tuviéramos acceso a más informes de este tipo tendríamos incluso una caracterización de no solamente del machichaco sino de cualquier otra cosa espectacular porque nos lo describen con pelos y señales esos meses anteriores que tu has aludido antes a lo de así se mata la gente y todo eso en Santander fueron de mucha revuelta incluso el mismo año en septiembre en septiembre del mismo año hubo un incendio aquí abajo en Peñarbosa con Lope de Vega se les quemaron tres tres edificios que se reconstruyen en el sentir popular porque el ayuntamiento como el que prácticamente de toda España estaba en bangarrota por lo que había no se compraba el material entonces tiraban de las aguas de la molina bueno pues en esa fallece un bombero a consecuencia de la nación de humo hay heridos provocados por la por salvar de la quema la expresión salvar de la quema es arrojar por la ventana los enseres más valiosos de ese arrojar abajo había una señora y la aplastan el caso es que como se les va de las manos esos tres edificios y el criterio popular era agua agua y no había agua bueno la que se organizó en el ayuntamiento tuvieron que salir los concejales por la por la casa de los Ribarrera o sea que el tumulto el tumulto fue soberano el alcalde Fernando Lavín que no estaba en Santander y había dejado claro el que estaba haciendo de alcalde era el primer teniente de alcalde que era Francisco del Almiñaki entonces las masas enfermercidas cuando acabaron con el ayuntamiento dijeron a casa de Almiñaki y allá se fueron al paseo Menéndez Pelayo tuvieron que huir ellos por el jardín entraron en la casa hasta el piano le tiraron por la ventana y eso yo lo sé muy bien porque en esa casa es donde vivo yo hoy en día y entonces en las escrituras que las tengo todavía de cuando Almiñaki al año siguiente vende la casa a otro atafal ponen lo primero Francisco del Almiñaki de tantos años sin cédula personal por haber por haberse la destruido en las revueltas del día tanto o sea que tuvieron que salir por pies como pudieron si si y la revuelta del episodio del verdoso también fue fina pero fina fina y con la segunda explosión del machaco la de los buzos también hubo otra que la guardia civil tuvo que estar con disparos o sea que no fue no fue no fue tontería fue una temporada muy levantisca sí mucha construcción sí hubo también casos muy dramáticos porque por ejemplo el de Jaureguizar digamos en el contexto familiar era tremendo porque es que en muy poco tiempo era el tercer hermano que caía porque bueno digo nosotros se vivieron de muerte natural pero su hermano uno que tenía que era pintor Eliezer Jaureguizar que todavía en el museo de aquí hay un retrato de Alfonso XII que hizo bastante un pintor bastante bueno pero que por cierto no hace mucho descubrí en el archivo histórico que no se llamaba Eliezer se había puesto el nombre tan raro él porque se llamaba Ignacio y en el libro de bautizados debajo ponen el día de tantos de tantos se añadió el nombre de Eliezer bueno no sé por qué le gustaría ese nombre y ese se había muerto muy poco antes y a continuación se había muerto una hermana y luego pasa esto con este y su madre vivía todavía la pobre Luciana Cajigal que eso tuvo que ser horroroso porque se fue quedando sin hijos todo seguido en muy poco tiempo ella me parece que murió como en 1901 o así o sea que todavía duró lo suyo hubo casos bueno que por circunstancias tal pues eran especialmente especialmente dramáticos tal bueno alguna otra cosa por ahí no hay más intervenciones pues felicitamos muy cordialmente a nuestro compañero que este fue el trabajo de Aupa y que seguirá supongo si tengo la oportunidad ¿eh? perdón de las indemnizaciones a la gente que no murió de un pueblo vale vale eso lo paga cuando tu antecesora o familia escúchame bueno pues cuando es una pérdida de de local de negocio y demás eso lo pagan las compañeras según el socorro cuando estaba dentro del listo y recaudado para eso era única y exclusivamente para heridos y fallecidos de 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 pero bueno eso que 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 dices tú que es un un libro de contabilidad es que es es lógico porque habían recibido una serie de 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 más que se por todo el mundo ¿eh? que vinieron infinidad de de dinero del extranjero pero unas cantidades tremendas bueno que tú dices efectivamente llegamos un poco más del millón entonces eso había que justificar que se empleaba lo que pasa es que no se se cortó a todos por el mundo sino que ya empezamos a tener mano hecha a un lado y estrecha pero bueno eso eso es ten en cuenta que esos archivos esos papeles los llaman y están catalogados como de beneficencia vas al archivo y vas al archivo y te preguntas y te haces de ello y te dicen es el el librito número 35 de beneficencia 201-2-2 202-2-3-4 y así sucesivamente a mí también me hubiese gustado estar cogiendo esta rama y haber sacado esta parte lo que pasa pero yo tengo mucho más puesta en la relación voy por el 1700 y pico cuento también heridos esto no no esto solamente son fallecidos no no yo tengo muertos desaparecidos y heridos es que lo que digo si empiezo otra vez inundo esto es un pequeño resumen del trabajo de los resultados del trabajo de los resultados